En el escenario, Alí y Alegría Perú ¡Sí! Saltando, saltando, ¡eh, eh! Saltando, saltando, ¡eh, eh! Saltando, saltando, ¡eh, eh! ¡Ricos! Con esta etiqueta hermosa, Chibay Llegante la mano, Chibay Arriba, llegamos Y ahora ¿Cuántos días, cinco días, si no estoy? ¿Cuántos días, cinco días, si no estoy? ¿Dónde andarás, tu dirás? ¿Dónde estarás, tu hablar? ¿Preguntarás con quién estoy? ¿Dónde estarás, de dónde estoy? ¿Dónde estarás, tus mujeres? ¿Me pedirás explicación? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Que levanten la mano arriba, todas las solteras! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo quiero ver dónde está mi gente más alegre, que levanten la mano arriba, señores La familia más alegre, una bulla ¡Y ahora, señores! ¡Dónde está tremenda canción, tremendo estilo! ¡Es la voz bajada del estilo A! ¡Es el cachetón, Ali! ¡Ali! Y ahora, ¿cómo dice? ¡Con las manos, manos arriba! ¡Ey! ¡Con las manos, manos, arriba! ¡Ey! ¡Con las manos, manos, arriba! ¡Ey! ¡Con las manos, arriba! ¡Ey! ¡Cantando adiós! ¡Te quedaré solito! ¡No tendría que contarte! ¡Y subrimiendo mis penas! ¡Se lo sé que destruiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Se lo sé que destruiré! ¡Voy a olvidarte! ¡O maré y cantaré por tu adiós! ¡Pero voy a olvidarte! ¡Y ahora está de bueno con las manos, arriba! ¡Como dice! ¡Con las manos, manos, arriba! ¡Ey! ¡Con las manos, manos, arriba! ¡Ey! ¡Con las manos, manos, arriba! ¡Ey! ¡Con las manos, arriba! ¡Cobare la tarde por tu adiós! ¡Que quedaré solito! ¡No tendría que contarte! ¡Y subrimiendo mis penas! ¡Se lo sé que destruiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Se lo sé que destruiré! ¡Voy a olvidarte! ¡Aquí! ¡O no tendrá que contarte! ¡Aquí te vamos a leeré! ¡Que levante la bracito para arriba! ¡La manito para arriba! ¡Lo bracito para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con las manos, chivai! ¡Que levante la mano, chivai! ¡Arriba, señores! ¡Vamos a arruinar con todos ustedes! ¡Sonidos! ¡Soltamos todo para adelante, por favor! Solo sé que algún día voy a olvidarte mi amor Saludito para mi Conaz Con el camino No van a cantar por tu adiós, me quedaré solito No tenía que contarle, mi sufrimiento, mis penas Solo sé que algún día voy a olvidarte Pero yo sé que algún día voy a olvidarte ¿Dónde está la gente bonita que está brindando? No van a cantar por tu adiós, me quedaré solito Enamorado estoy de una lena mujer Enamorado estoy de una lena mujer Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Y si yo no puedo amar a esa linda mujer Si yo no puedo querer a esa linda mujer ¿Por qué? Porque es sobre de otra clase De otra clase social Porque es sobre de otra clase De otra clase social Y si yo no puedo amar a esa linda mujer Y ahora La gente bonita ¡Qué rico! Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Si yo no puedo amar a esa linda mujer Si yo no puedo querer a esa linda mujer Porque es sobre de otra clase De otra clase social Porque es sobre de otra clase De otra clase social Y ahora ¿Cómo lo bailamos señores? ¡Arriba! 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 ¡Winner Kife! ¡Bailaron! ¡Bailaron! ¿Dónde están los solteros y las solteras? ¡Que levanten la mano arriba! ¡Bailaron! 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 Y te llorarán Si hubiese engaño No soy cansado Soy solito Si no me aviso Estoy solito Si no me aviso Y ahora todo el mundo Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando con Alegría Perú Y dónde están los solteros Y las solteras Que levanten la mano arriba Todos los solteros Dónde están las solteras Arriba Chivay Felicitas, Vagueriano ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? Felicitas, Vagueriano Señora Felicitas Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Mirar la manita Arriba, arriba, arriba Mirar la bracita Arriba, arriba, arriba Lo cantamos, ¿no? A ese que te pastilla Tiene que no se meta A ese que te pastilla Dile que no se meta Dile que no se meta Por lo contrario Yo me marcharé Por lo contrario Y yo te dejaré ¿Cómo dices? Por lo contrario Y yo me marcharé Por lo contrario Y yo te dejaré A ese que te pastilla Dile que no se meta Por lo contrario Por lo contrario Por lo contrario Yo te dejaré ¿Cómo dices? Por lo contrario Yo me marcharé Por lo contrario Yo te dejaré ¿Dónde está la gente Por lo contrario? Por lo contrario Y yo te dejaré Por lo contrario Y yo te dejaré Por lo contrario Lo cantamos, dice Por lo contrario Por lo contrario Yo me marcharé Por lo contrario Y yo te dejaré ¿Dónde está la cerveza? Arriba, quiero ver ¿Están tomando o no están tomando? Arriba la cervecita, señores Mucha felicidad De galleriano Felicitas Y que vive el amor Y ahora dice Hey, hey, hey Dios mío ¿Cómo bailan las mujeres? ¡Qué bonito público! ¿Cómo lo bailan, chivay? Y ahora dice Casado Es un problema Un tormento Que es la vida Otro Yo no quiero Acabar mi vida Por eso Soy solterito Lo cantamos, dice Plata y mujeres Nunca me ha faltado Si no estoy con ella Yo estoy con la botella Plata y mujeres Nunca me ha faltado Si no estoy con ella Yo estoy con la botella Conecta los valores que dice Plata y mujeres Nunca me ha faltado Que le dan de la mano ¿Cómo lo bailamos, señores? ¿Cómo lo bailamos, señores? ¿Cómo gozamos? Disfrutamos con todo este público maravilloso La gente de Chivay ¿Qué significa? Y ahora ¿Cómo lo bailamos, 33%? Ser casado Es un problema Un tormento Que es la vida Yo no quiero acabar mi vida, por eso soy sotérico Cata y mujeres, nunca me ha faltado, si me estoy con ella, estoy con la botella Cata y mujeres, nunca me ha faltado, si me estoy con ella, estoy con la botella Y ahora que le anden a mano a toda la gente bonita de Chile Salud, cordiales, para los familiares Sí, 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 sí ¿Cómo bailamos? Arriba Chivay Todo el mundo, con las manos arriba, manitos arriba, manitos arriba ¿Por qué vienes a buscar mi amor? Y han perdido ya, como yo también, y han perdido Si sabía que ibas a perder, no hubiera sudado, con mi sentimiento y nada mujer Y ahora señores, continuamos disfrutando Ay, rapito, ay, rapo, solo sabes mi dolor Ay, rapito, ay, rapo, solo sabes mi dolor Salud, ay, rapito, ay, rapo, solo sabes mi dolor Salud, ay, rapo, solo sabes mi dolor Porque vienes a buscar mi amor, ya te pudo ya, como yo también Y a perder, si sabías que ibas a perder, no hubieras jugado con mis sentimientos, irás a mujer ¡Ay, rapito! ¡Ay, rapito! ¡Familia Floto! Ay, rapito, ay, rapo, solo sabes mi dolor Ay, rapito, ay, rapo, solo sabes mi dolor Ay, rapito, ay, rapo, solo sabes mi dolor Ay, rapito, ay, rapo, solo sé en mi dolor Y ahora señores, ¿cómo bailamos? ¡Gostamos! ¡Valeriano, felicita! ¡Que le ande la mano, Valeriano! ¡Que le ande la mano, felicita! Ahí está, queronito, señores Los recién casaditos, Valeriano, felicita Ahí está, por supuesto, con tres cariños, ¿eh? ¡Eh, pa' allá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Valeriano! ¡Felicitas! ¡Oh, cariño! Y ahora, ¿quiénes regalemos todos? ¿Cómo dicen? Toda la mañana salgo a trabajar Y a mí de semana ¡Vamos a tomar! ¡Lo matamos! ¡Vamos a la mañana salgo a trabajar Y a mí de semana ¡Vamos a tomar! ¡No digo a nadie! ¡No digo a nadie! ¡A quién mantener! ¡No soy cansado! ¡Solterito soy! ¡No digo a nadie! ¡No digo a nadie! ¡A quién mantener! ¡No soy cansado! ¡Solterito soy! ¡No digo a nadie! ¡No digo a nadie! ¡No digo a nadie! ¡No digo a nadie! ¡A quién mantener! 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 ¡No digo a nadie! ¡No digo a nadie! ¡No soy cansado! ¡Solterito soy! ¡No digo a nadie! ¡A quién mantener! ¡No digo a nadie! ¡No soy cansado! ¡No digo a nadie! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, bailamos! 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 ¡Gracias! Y ahora lo cantamos todos Sería un delito, sería un pecado Estar enamorado de mujer comeño Eso es delito, eso no es pecado Si a mí me ha siempre, a mí me ha buscado Eso es delito, eso no es pecado Si a mí me ha siempre, a mí me ha buscado ¡Los recién casados! ¡Hey! Y ahora cantamos todos, ¿cómo dices? Ella me gozaba toda su vida La mala vida que ella llevaba Yo no padecido de su sufrimiento Le traje mi amor Le traje mi vida Yo no padecido de su sufrimiento Le traje mi amor Le traje mi vida Los aletes celebra la familia a manos ¿Dónde está la familia a manos? Que levanten la mano La familia Flores ¿Dónde están? Miranes, amigos de la familia Flores ¡Familia Mendoza! ¡Dios mío! La gente bonita que está brindando por ahí ¡Familia Mendoza! ¡La familia Flores! ¡Familia Mandoz! ¡Miranes, amigos de la familia Soto! ¿Dónde está la familia Soto? ¡Qué rico! La gente hermosa de Transportes Nueva Y para todos nuestros amigos De Transportes Caminos de Liga Para Wilmer Wilmer, diste Hoy voy a dormir Wilmer, diste ¡Hey! Allí regresaste Pero ya casada Me cuesta que a mí me ves Mando a los dos Y yo se quedó bien Con esa mala mujer De nuestro marido Viene a buscarme Llena de pesares Viene a buscarme Porque te enteraste Que soy bastante ¡Lo ganamos! Y yo se quedó bien Con esa mala mujer De nuestro marido Viene a buscarme Y ahora todo el mundo Con la mano arriba Saltando 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 arriba Saltando Saltando con Alegría Perú ¿Dónde está mi gente más alegre? Que levanten las manos, señores Arriba, arriba La gente bonita Chivalli Arequipa Arequipa La gente hermosa El Colca La desativa Que están brindando En esta bonita noche Valeriano y Felicitas Y ahora Y no se ha hecho perro ¡Ey! ¡Adiós! 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 Y ahora todo el mundo Saltando 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 Arriba Saltando 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 con Alegría Perú Saltando 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 ¡Adiós! Ahí está la gente hermosa ¡Ahora! Lo bailamos ¡Dice! ¿Adiós? Saltando Creen Saltando Creen Música Enséñame a ser feliz, porque feliz he vivido, quítame ese martirio, quítame ese dolor Enséñame a ser feliz, porque feliz he vivido, enséñame al amor, enséñame al cariño Enséñame a compartir lo que siente mi corazón Música Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mi dolor, enséñame a dar cariño, enséñame a dar amor, familia Soto Música Música Que levante la mano, familia Mendoza Música 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 de lamentos, enséñame a ser feliz, porque feliz he vivido, quítame ese martirio, quítame ese amor, enséñame a ser feliz, porque feliz he vivido, enséñame al amor, enséñame a la cariño, enséñame a costar ti, lo que siente mi corazón enséñame al amor, enséñame a ser feliz, enséñame a compartir lo que siente mi corazón amaras, quítame, quítame, quítame así recordar de volver a vivir que bonito disfrutar con cada uno de ustedes, con todo este público maravilloso y de que me siente aquel pañalito, si ya no tengo tu amor yo prefiero la muerte y ahora, si, 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 si lo cantamos todo, dice a que mañalito, que me regalaste, si ya no tengo tu amor, chiqui si, 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 si ¿Dónde está la gente de Rosalera de Chivá y que levanten la mano? ¿Dónde está los adiós? ¡Y ahora! ¡Es la cumbia Tropicana tira! ¡Y amada Chicha! ¡Con las manos arriba! ¡Viva mi amiga! ¡Ago se dejaba por tu padre y me abandonaste! Olvidando el amor que me juraste Porque tuve que mantuve cuando era ¡Y ahora! ¡Y ahora! Me aleja de mí ¡Y ahora! ¡Y ahora! Lo que pasó aquí en la noche El destino azul Fue destino lo que pasaba en la noche mi amor ¡Ago se dejaba por tu padre y me abandonaste! ¡Ago se dejaba por tu padre y me abandonaste! ¡No olvidando el amor que me juraste! ¡Yo te estuve! ¡Yo te estuve! ¡No olvidando el amor que me abandonaste! ¡Ago se dejaba por tu padre y me abandonaste! El destino azul ¡Ago se dejaba por tu padre y me abandonaste! ¡Y ahora, ya! ¡Ago se dejaba por tu padre y me abandonaste! ¡No olvidando el amor que me abandonaste! Y ahora, señores, ¿dónde está mi gente de Pasadena? Que levante la mano arriba, señores, arriba, 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 arriba. ¿Dónde están las chicas solteritas? Que levante la mano a todas las mujeres solteras. Y solo por tu amor, yo me moriré. Porque bien nos sale su vida. Y ahora, todo el mundo. Solo por tu amor, yo me moriré. Porque bien nos sale su vida, mira, cuando te quiero. Y solo por ti, mi madre, dejé. No sé que es la voz que me ha salvado con tu querer. Porque bien nos sale su vida, yo no olvidé. Y me metí con mi lado, para así vivir. Solo por tu amor, yo me moriré. Porque bien nos sale su vida, linda, cuando, cuando te quiero. Y ahora... Y ahora... ¡Sigue sonando! ¡La bomba va en el estilo A! ¡El Príncipe Alí! Solamente como amigos que haré. ¡La bomba va en el estilo A! ¡La bomba va en el estilo A! Y ya se terminó. ¡La bomba va en el estilo A! Solamente como amigos que haré. Y ya se terminó. Solo se quise a ti. No lo puedo negar. Ya no sabré querer. ¡A otra mujer así! Solo se quise a ti. No lo puedo negar. Ya no sabré querer. ¡A otra mujer así! Solamente como amigos llegaremos Porque tu amor ya es mío Fue imposible Bien, dice Y ahora lo cantamos todos, ¿cómo dices? Solamente como amigos llegaremos El amor que existía se terminó Es tu culpa pues no traten en el arroz Y pero siempre todo tiene su final Solo venirse a ti, no lo puedo negar Ya no sueles querer, ahora no será así Solo venirse a ti, no lo puedo negar Ya no sueles querer, ahora no será así Y que vive el matrimonio, señores Álvaro Soto La guarnilla ¡Pollo! 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 Gracias por ver el video.